Hoy es 24 de junio de 2020, tal vez para ti amigo o amiga sea un día totalmente normal pero para nosotros los geeks de la tecnología pues no lo es tanto. Hoy hace exactamente 10 años fue lanzado uno de los últimos productos de Steve Jobs, el iPhone 4. Y 10 años después podemos seguir contando de dispositivos increíbles de la marca Apple pero ahora de la mano de Tim Cook, en este caso el iPhone 11 y bueno los iPhone 11 Pro y 11 Pro Max. Así que en este video vamos a comparar ambos dispositivos pero con 10 años de diferencia, vamos a darle, let's go. Ok, este video va a ser enfocado principalmente en 4 aspectos, la fotografía, la batería, el video y la apertura de aplicaciones. Creo que obviamente ya sabemos cual de los dos va a ganar pero aún así sería interesante conocer cual ha sido la transición tan grande dentro de estos 10 años de un dispositivo a otro. Lo más justo sería comparar el iPhone 4 con el dispositivo que va a salir este 2020 el cual será el iPhone 12 pero bueno no ha salido, no lo tenemos a la mano así que vamos a competir contra el iPhone 11. Entonces vamos primero con el iPhone 4. iPhone 4 presentado el 24 de junio de 2010, pantalla LCD de 3.5 pulgadas, chip A4, colores blanco y negro, una cámara posterior y una cámara delantera, desbloqueo por contraseña o desliza para desbloquear. Ahora vamos con nuestro primer test el cual va a ser de apertura de aplicaciones, en este caso como el iPhone 4 tiene un software muy muy atrasado que es el 9.3 me parece. Las aplicaciones no pude descargar muchísimas que fueran las mismas en este dispositivo en el iPhone 11 por lo cual vamos a hacer apertura de aplicaciones referentes al sistema nativo o sea aplicaciones que vienen directamente en nuestros iPhones y una que otra externa. Así que bueno vamos a empezar. Y listo ahora si ya todas las aplicaciones están cerradas tanto en el iPhone 4 como en el iPhone 11. Ahora vamos con las fotografías 1, 2 y 3. Y abrió primero obviamente el iPhone 11 mientras el iPhone 4 todavía seguía cargando. Vamos ahora a la calculadora que recordemos que todas estas aplicaciones son nativas del sistema o sea vienen por default en el sistema. 1, 2 y 3. Ahí está. Ok, abre más o menos parejo no hay una diferencia totalmente grande. Vamos ahora a las notas 1, 2, 3. Ok y ahí abrió primero el iPhone 11 después siguió el iPhone 4. Vamos ahora a abrir la cámara y vamos a ver aquí en enfoca primero 1, 2 y 3. Ahí abrió. Están enfocando enfocó primero el iPhone 11. De hecho en el iPhone 11 se activó el modo noche como lo pueden ver por acá. Vamos a ver algo más pesado que vendrá siendo la tienda de aplicaciones la App Store 1, 2 y 3. Aquí, ok. A veces ya abrió el iPhone 11. Aún el iPhone 4 todavía no. Obviamente a veces tarda, requiere conexión a internet de este tipo de pruebas. Pero sin duda alguna el procesamiento del A4 al A13 Bionic pues eso es una gran diferencia. Ya abrió pero todavía no carga los íconos. Vamos con algo un poquito más pesado. Todavía tengo la posibilidad de abrir YouTube aquí en este iPhone 4 a pesar del software. Pero bueno, este YouTube es algo muchísimo, muy cargado de imágenes y videos. Así que vamos a darle 1, 2, 3. De hecho se trabó un poquito y vamos a contar unos 3 segundos. Ok, ya abrió aquí y estamos viendo aquí YouTube. Ya podemos ingresar a ver un video. Aquí ya puedo estar viendo los top names, las miniaturas. Puedo ver las descripciones, los títulos. A pesar de que está cargando un poquito más aquí. Y hasta ahora ya me abrió para poder ver la primera captura. Vamos ahora a la aplicación de música. 1, 2, 3. No debería presentar tampoco un problema. Esta abrió al mismo tiempo. Eso no tuvo ningún percance. Será tal vez porque acá no tengo música cargada, no tengo canciones. Pero bueno, abrió al mismo tiempo. Y vamos por última aplicación con el clima. 1, 2 y 3. Ok, y aquí ya tenemos el clima, el pronóstico, los grados. Y acá todavía sigue cargando en el iPhone 4. Entonces como ven chicos, sí hay una gran, gran diferencia del iPhone 4 que tiene el chip A4 al iPhone 11 que tiene el chip A13 Bionic. Entonces creo que eso no abre ninguna diferencia. No abre ningún debate en cuál es muchísimo más rápido. Pero aún así fue interesante checar cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿no? O sea, literalmente la diferencia son algunos segundos, pero esos segundos pueden provocar frustraciones en un consumidor actual. Un consumidor que está ya enfocado a que todas las aplicaciones le abran muy rápido y muy bien, ¿no? Pero bueno, como ven ahí estoy calando otras. Y todavía requiere el iPhone 4 un poquito más de procesamiento. Pero sin duda alguna el ganador aquí es el iPhone 11. Honestamente creo que no hubo ninguna sorpresa que el iPhone 11 fuera el ganador en este apartado. Pero aún así fue interesante ver cómo a pesar de los años el iPhone 4 en aplicaciones al menos nativas se siguió comportando más o menos bien, ¿ok? Así que pues todavía si eres un consumidor ahí más o menos todavía lo puedes seguir usando. Vamos a la siguiente prueba que es la descarga de la batería. Let's go. Para esta prueba de batería vamos a descargar los celulares por 30 minutos. Tengo aquí un video de YouTube, uno de mis videos, el de Guanajuato Antigua, que por cierto se los recomiendo. Lo vamos a ver durante 30 minutos con la misma configuración en ambos dispositivos. Los celulares con todo el brillo, con nada más la conexión Wi-Fi activada. Así que bueno, ahora vamos a darle a la cámara rápida y vamos a ver cuáles son los porcentajes de batería después de estos 30 minutos. Let's go. Luego de esos 30 minutos los resultados son 95% de batería para el iPhone 11 y 89% para el iPhone 4. Una buena diferencia. En el apartado de las baterías chicos es muy importante mencionar que a pesar de que el iPhone 4 tenga sus buenos años, pues todavía digamos te da una autonomía promedio. O sea, realmente si te enfocas a utilizar este celular para mensajes y llamadas, seguramente el dispositivo puede que te dé el día completo si nada más lo utilizas para ese enfoque. Pero si eres un consumidor que está viendo videos de YouTube, que está checando redes sociales, el iPhone 4 ya no da la autonomía suficiente para aguantar ese ritmo de vida ni siquiera de 3 horas. O sea, en 3 horas ya está totalmente la batería muerta. El iPhone 11 por su lado, recordemos que los 11, el 11 Pro y el 11 Pro Max, a pesar de que la batería no sea tan grande como en otros dispositivos que tienen 4000 mAh o 5000 mAh, lo que tienen los iPhones es que la calidad del procesador y la calidad de la batería van muy ad hoc para que juntos hagan un equipo y juntos te duele la batería más. Así la batería no tiene que ser gigantesca de muchos miles de mAh, pero el procesamiento del A13 Bionic hace un gran trabajo para sustentar, para llevar a cabo las tareas pesadas con tanta batería y las tareas ligeras con menos batería. ¿Cuál es el resultado? Que la batería te dure día, día y medio sin ningún problema. Pero bueno, vamos a nuestro siguiente apartado que es de los más hermosos y de los más importantes, el cual refiere a la fotografía. Vamos a comparar las cámaras del iPhone 4 y del iPhone 11. ¡Let's go! Honestamente chicos, esta fue una de las pruebas más divertidas y más geniales que tuve que hacer con estos dos dispositivos. Aquí tenemos primero que nada fotografías en modo selfie. Del lado izquierdo tienen el iPhone 4 y del lado derecho el iPhone 11. Se puede ver obviamente la calidad principal en la ambientación de los colores, en cómo los iPhones detectan los colores y sobre todo la silueta se puede marcar mucho, se puede definir más en el iPhone 11 que en el iPhone 4. Más aparte que en el iPhone 11 tenemos un sensor de la cámara frontal más grande, de lo cual puedes capturar un poquito más en cada fotografía selfie que te tomas. Esta fotografía tuvo una importancia en capturarla debido al balance de blancos, debido a cómo los iPhones se comportan en situaciones con mucha luz de fondo. Como lo ven hay una gran diferencia. Primero que nada la interpretación de los colores. En el iPhone 4 me veo un poquito más oscuro, pero la parte trasera se ve totalmente quemada y en el iPhone 11 la ambientación de los colores es un poquito mejor. Sin embargo, atrás, en la parte trasera de la foto, se ve un poquito más detallado todos los detalles de las casas que estaban justo detrás de mí. A mi parecer la foto del iPhone 4 se ve bien, a pesar de que atrás se vea totalmente quemado, pero la del iPhone 11 tiene un campo de visión totalmente más grande. Sin embargo, si le aumentamos el grado de visión con el otro ángulo, pues tenemos una fotografía que tiene un buen balance de blancos a pesar de que atrás se ve algo quemado. Si se nota el sujeto, se notan los detalles, pero por colores me sigo quedando un poquito más con la del iPhone 4. Seguimos en el apartado de selfie y aquí no hay punto de discusión. Ninguno de ellos se comporta de una manera buena en una situación con muy poca luz. En esta ocasión nada más tenía un pequeño foco color amarillo prendido, pero como lo ven chicos, si se alcanza a apreciar algo en las dos fotos, más en la foto del iPhone 11 que del iPhone 4, pero si tuviera que escoger, yo no escogería ninguna. Ambas están muy mal. El sensor de la cámara frontal le falta mucho para ambientes con muy poca luz. Ok, la cámara frontal no es muy buena en situaciones de poca luz, pero la cámara trasera, la cámara principal de ambos dispositivos, sin duda alguna, tuvo un gran cambio de 2010 a 2020. Chequen nada más esta foto del lado izquierdo del iPhone 4, donde pues no se ve nada. O sea, prácticamente la foto se alcanza a ver unos pequeños detalles en color blanco de unas cajas que tengo en una repisa, pero si nos vamos a la foto del iPhone 11, sin duda alguna, sin ningún método, sin el modo noche sin flash, la fotografía del iPhone 11 ya ha sido implementada de una manera que, en situaciones de poca luz, con el sensor principal, pues sí puede captar resultados, digamos, no buenos, pero aceptables. O sea, a pesar de que la luz sea muy poca, los resultados son bastante aceptables. Y ahora vámonos al apartado de fotografía con luz, con flash. En este caso el iPhone 4 cuenta con un flash, pero es muy pequeño, y como ven, a pesar de que ya se note todavía muchísimo más detallada la fotografía y los objetos que yo estoy capturando, aún así se nota algo de ruido en la fotografía, y debido a que el sensor es algo pequeño, el cuadro se corta un poquito. O sea, no logramos capturar tanto como lo es en el iPhone 11. Tenemos que en el iPhone 11 los colores a lo mejor son un poquito más pálidos, pero toda la escena está más iluminada, están más presentes los detalles y el cuadro es más grande debido a que el sensor es más grande. En esta ocasión es muy importante resaltar que a veces en el iPhone 11 tenemos estas situaciones donde nosotros queremos optar por usar el flash o usar el modo noche. En ambos casos, la verdad, los resultados son impresionantes. O sea, aquí tenemos una fotografía con flash y aquí tenemos una fotografía del mismo escenario utilizando el modo noche. Chicos, la diferencia es muy impresionante utilizando este modo, como ya lo hemos visto en alguno de mis videos que yo he hecho. En algunas situaciones te conviene más usar el flash, en otras te conviene más el modo noche, pero sin duda este apartado, este añadido del modo noche de capturar más luz en el sensor, es la distinción definitiva entre el iPhone 4 y el iPhone 11. Ahora nos vamos al apartado de fotografía en el día. Misma distancia utilizando el sensor principal en ambos dispositivos. Chequen nada más que en la foto del iPhone 4, pues obviamente el fondo se ve un poquito quemado, se ve totalmente blanco, mientras que en la fotografía del iPhone 11, pues el cielo se ve un poquito más azul. La interpretación de los colores de los tonos verdes es muy diferente del 4 al 11 y el campo de visión es muchísimo más grande en el 11, utilizando el sensor principal. Pero si nos pasamos al sensor ultra gran angular, sin duda alguna tenemos una diferencia totalmente increíble entre el iPhone 4 y el iPhone 11. La correcta interpretación de los colores, los balances blancos, el ángulo, las sombras, sin duda alguna todo ha cambiado del iPhone 4 al iPhone 11. Y por aquí tenemos la última fotografía. Quiero que aprecen que a pesar de la distancia en los años, el iPhone 4 y el iPhone 11 se siguen comportando adecuadamente en este tipo de situaciones donde no hay mucho que enfocar y donde el fondo sea un color sólido, en este caso tonos de verde. Aquí lo más importante a resaltar es que en el iPhone 11 tenemos un mayor detalle en mi mano y en el celular que estoy enfocando en primer plano. En el iPhone 4 tenemos mis dedos un poquito quemados, un poquito blancos y el recorte del dispositivo pues no se encuentra muy marcado. Pero a pesar de ello, sin duda alguna, en ambos dispositivos se obtuvo una gran fotografía a pesar de los años. No sé para ustedes, pero para mí fue una total, total sorpresa de que a pesar de los 10 años de este dispositivo del iPhone 4 siga dándole, no batalla, pero siga sacando unos resultados muy buenos. O sea, la ventaja a lo mejor del iPhone 11 sería el modo noche, serían los dos sensores, sería la grabación de más cuadros, sería la estabilización y en fotografía sería el recorte de la imagen. Hubieron varias imágenes que a pesar de que el iPhone 4 sacara buenas imágenes con correctos colores más o menos ad hoc, el recorte del objeto sí se veía que le faltaba muchísimo. La profundidad de los objetos se ve que es algo que Apple ha venido implementando muchísimo en los nuevos dispositivos. Y ahora sí chicos, vamos con el apartado final el cual refiere a la grabación de video. Pero bueno, vamos a ver los videos que grabé y ojalá que realmente les gusten. Let's go. Este apartado es uno de los que más marcan la diferencia debido a la cantidad de características de un dispositivo a otro. El iPhone 4 nada más llega a 1080 a 30 cuadros por segundo mientras que el iPhone 11 llega a 4K a 60 cuadros por segundo. Aumentando de que la estabilización no es buena en el iPhone 4 debido a que carece de ella y en el iPhone 11 tiene una estabilización en el sensor principal, una estabilización óptica y una estabilización cinemática en el ultra gran angular. Los colores tienen un mejor aprovechamiento y desarrollo en el iPhone 11. Más aparte que el sensor sin duda alguna es más grande en el iPhone 11 por lo cual podemos captar más información y tener un autoenfoque más preciso. Muy bien chicos y para proseguir con este video vamos a hacer la prueba de las cámaras referente a grabar un video. Ahorita mismo tienen el iPhone 11 de mi lado derecho y el iPhone 4 de mi lado izquierdo. Ambos están grabando con el sensor principal y a la misma distancia. Así que ustedes pueden ver. Más que nada quiero que se enfoquen en el sonido del micrófono que a pesar de que haya un poquito de ruido ahorita un poquito de viento los micrófonos se comportan pues bien digamos que no son los mejores porque son realmente pequeños pero se comportan bien. De esta manera podemos ver cómo ha incrementado la calidad de los micrófonos referente a las cámaras de los celulares durante 10 años desde el transcurso del iPhone 4 al iPhone 11 y sobre todo chicos la calidad de imagen. Chequen nada más los colores que se puedan obtener con el iPhone 11 o los colores que se podían obtener con el iPhone 4 que a pesar de que obviamente se ve ahorita como que algo viejo sin duda alguna en su momento fue una gran revolución a la cámara a la cámara de los dispositivos móviles pero bueno esto es más o menos conforme ¿qué te digo? a lo mejor unos 40 centímetros de mi cara pero esto es con todo mi brazo estirado esta es la distancia cuando yo estiro mi brazo a todo lo que da y ustedes vean cómo es la estabilización como cuando yo me muevo ustedes se mueven conmigo ustedes se balancean, se tambalean esto es un aspecto que se ha venido modificando muchísimo durante los años o sea la estabilización de los videos en este caso el iPhone 4 no tiene ningún tipo de estabilización ni óptica ni digital el iPhone 11 por su parte tiene estabilización óptica en el sensor principal y una estabilización cinemática en el sensor fundario que es el ultra gran angular que de hecho para que se den una idea esa sería la diferencia la misma distancia pero con ahora utilizando el sensor ultra gran angular entonces como lo ven chicos es un cambio radical es un cambio impresionante que han logrado los dispositivos móviles a través de los años no se diga la imagen el sonido la estabilización los colores es algo que debemos valorar que estamos viviendo en una época donde los dispositivos móviles están tan avanzados que creo yo sinceramente yo soy un fiel fiel profeta de que podemos hacer una película con nuestro dispositivo móvil o sea podemos grabar un gran proyecto un gran video utilizando lo que traemos en nuestro bolsillo pero bueno vamos ahora si a proseguir con este video ojalá que realmente les esté gustando y pues vamos a darle let's go hoy sin duda alguna fue un día muy importante para todos nosotros los geeks y todos nosotros los consumidores que les gusta Apple que les gusta la compañía de la manzana que son fieles compradores fieles fieles devotos ante esta marca chicos 10 años han pasado 10 años de este dispositivo del iPhone 4 un dispositivo que si yo pongo toda mi mano a lo mejor lo puedo ocultar a estos nuevos dispositivos que tienes que poner tus dos manos para poder guardarlo en tu bolsillo para poder ocultarlo Steve Jobs tenía una vista muy clara de que los dispositivos no tenían que ser grandes los dispositivos les gustaban a las personas por su comodidad por su portabilidad y porque eran realmente pequeños pero poderosos hoy en día entre más pantalla entre más batería entre más cosas y más características en tu dispositivo mejor van a ser los resultados que puedes obtener es una vista muy interesante como el mercado ha venido cambiando ha venido evolucionando pero es normal y tenemos que adaptarnos como consumidores a ir olvidando no por completo pero si ir olvidando este tipo de tecnología que en su momento fue revolucionaria pero que ahora realmente para algunas cuestiones si es obsoleta pero bueno chicos este video fue muy bonito y ojalá que realmente les haya gustado 10 años después de su lanzamiento del iPhone 4 el día 24 de junio pero del 2010 Apple ha dado saltos gigantescos a la implementación de características de la implementación de la tecnología en sus dispositivos y cualquier comentario ya sabes que aquí abajito está siempre abierta la sección de los comentarios cuídense mucho y pues bye bye vamos a ver en 10 años que es lo que nos depara con la tecnología y ahora con que vamos a comparar el iPhone 11 pero 10 años adelante bye bye y y y y y y y y y Gracias por ver el video.